Esta es la primera foto real en toda la historia de un agujero negro. En un proyecto colaborativo que involucra a cerca de 200 científicos, se presentó la primera imagen real de un agujero negro. El pozo gravitacional tiene un diámetro de 40 mil millones de kilómetros, 3 millones de veces más que el diámetro de la Tierra. Pero ¿dónde se encuentra? A 500 trillones de kilómetros de nuestro planeta y aún así fue fotografiado, combinando 8 radiotelescopios alrededor del mundo, incluyendo el proyecto ALMA en el norte de Chile. ¿Cuál es la fotografía? Esta. Los científicos han catalogado este descubrimiento como un verdadero monstruo o el campeón de los pesos pesados de los agujeros negros en todo el universo. Y lo que ven alrededor del agujero muy brillantemente como un pseudoanillo de fuego son gases supercalentados que están cayendo dentro del agujero negro. Esa luz es tan increíblemente brillante, más que miles de millones de estrellas combinadas, que es por eso que podemos captarlo desde la Tierra. Noticias de ciencia, tecnología y muchísimo más todos los días publicados en omageek.net. Chao. 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 ¡Gracias!